Yo no te encontré, te trajo el viento A mí siempre me gustó verte volar Yo tampoco sé soltar, pero lo intento A mí también me da miedo no volver a verte más Aquí no hay inocentes, no hay culpables No hay nada que perdonar No es cosa de valientes ni cobardes Todo tiene su final Decir adiós, perderte en un abrazo Fundirnos en un beso, a veces es mejor Decir adiós, que va a arreglar los pedazos De lo que un día fuimos Dime quién de vos dos Va a decir adiós Va a decir adiós Va a decir adiós Decirnos adiós No hay nada más difícil que empacar el amor Tener una maleta sin rumbo y dirección Hacernos daño nunca fue la intención Prefiero pedirte permiso que perdón Aquí no hay inocentes, no hay culpables No hay nada más difícil que perdonar No hay nada más difícil que perdonar No hay cosa de valientes ni cobardes No tienes un final Decir adiós, perderte en un abrazo Fundirnos en un beso A veces es mejor Decir adiós, que barren los pedazos De lo que un día fuimos Dime quién de los dos Va a decir adiós Va a decir adiós Va a decir adiós Decirnos adiós Nos quisimos, si aprendimos De amor de solitar Adiós Nos quisimos Y aprendimos Que amor es Suelta Adiós 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 Adiós